106, son ganamables, vamos a ganarle el tiempo en esta mañana hermanos, feliz sábado para todos Salmo 106, dice en versículo 4 Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para tu pueblo Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad Versículo 6, Salmo 106, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la buchedumbre de tus misericordias Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero él los salvó por amor de su nombre Para hacer notorio de su poder Versículo 10, lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos Entonces creyeron a sus palabras Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza Pero bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron sus consejos Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, intentaron a Dios en la soledad Y él les dio lo que pidieron, pero envió portandad sobre ellos Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y encontraron al santo de Jehová Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la copia de Amirán Y se encendió fuego en su punta, la llama que robó a los impíos Hicieron besero al rey, se mostraron ante su imagen de punición Así campearon su gloria por la imagen de un juez que come hierba Olvidaron a Dios de su salvación Que había hecho grandezas en el ir, maravillas en la tierra de Can Cosas formidables sobre el mar rojo Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés Su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese Pero aborrecieron la tierra deseable No creyeron a su palabra Antes murmuraron en sus tiendas Y no oyeron la voz de Jehová Vayan conmigo si son tan amables a Éxodo capítulo 33 Por favor, Éxodo capítulo 33 El título de nuestro mensaje es Tu presencia La versión que leyó nuestro hermano es un sinónimo de rostro Si tu rostro no irá con nosotros, no nos saques de aquí Dice esa versión En mi Biblia dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros No nos saques de aquí Señor Aquí estaremos estacionados hasta asegurarnos que tu presencia irá en medio de nosotros Dice el versículo 1 Éxodo 33 Jehová dijo a Moisés Anda, sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Cristo A la tierra de la cual curé Abraham, Isaac, Jacob Diciendo A tu descendencia la daré Y yo enviaré delante de ti el ángel ¿Qué enviaría Dios? El ángel Dice, y yo enviaré delante de ti el ángel Y echaré fuera al cananeo Y al aborreo Al eteo Al preseo Al eteo Al eteo Y al puseo A la tierra que fluye leche y miel Pero ¿Qué dice? Pero Diga la palabra Pero Cuando Dios usa un pero hermanos Qué bonito cuando Daniel Usó ese pero Pero Hay un Dios en los cielos Que conoce todo el futuro Pero aquí el pero que Dios está usando Es el pero más triste Históricamente Bíblicamente Vean lo que dice Pero yo No suiré En medio de ti Porque eres pueblo de Dura Sardis No sea que te consuma en el camino Verso 4 Y oyendo el pueblo esta mala noticia Vistieron luto Y ninguno se puso sus atavíos Pero que Dios había dicho a Moisés Dí a los hijos de Israel Vosotros sois pueblo de Dura Sardis En un momento subiré en medio de ti Y te consumiré Quítate pues ahora Tus atavíos Para que yo sepa Lo que he de hacer Entonces los hijos de Israel Se despojaron de sus atavíos Desde el monte de Oreb Y Moisés Tomó el tabernáculo Y lo levantó Lejos Fuera del campamento Y lo llamó El tabernáculo de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová Salía al tabernáculo de reunión Que estaba fuera del campamento Y sucedía Que cuando salía Moisés Al tabernáculo Todo el pueblo se levantaba Y cada cual estaba En pie A la puerta de su tienda Y miraban el post de Moisés Hasta que él entraba En el tabernáculo Cuando Moisés Entraba en el tabernáculo La columna de nube Despedía Y se ponía A la puerta del tabernáculo Y Jehová Hablaba con Moisés Y viendo todo el pueblo A la columna de nube Que estaba A la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno A la puerta de su tienda Y adoraba Y hablaba Jehová Moisés cara a cara Como habla cualquiera A su compañero Y él volvía al campamento Pero el joven Josué Su servidor Nunca se apartaba Del medio del tabernáculo Dijo Moisés A Jehová Mira Tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú me has declarado Aquí en el que harás conmigo Tú no me has declarado Aquí en el que harás conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y has hallado gracia En mis ojos Ahora pues Si he hallado gracia En tus ojos Te ruego Que te muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mira Que esta gente Es pueblo tuyo Y le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir contigo No nos saques De aquí Querido Padre Celestial Permite que en los próximos minutos Escuchemos tu palabra Tu voz Como quisiéramos tener La experiencia De este gran paladín Este gran guerrero Este gran Moisés Esa intimidad Esa estrecha relación Contigo Señor Si es posible Si nosotros abrimos El corazón Y tú lo transformas Permítelo Señor Que esta estrecha E íntima relación De Moisés contigo Puede ser una inspiración Para nosotros Que podamos estar En comunión contigo Y de esa manera Señor Asegurarnos La transformación De nuestro corazón Para que tu presencia Nunca se abriente De nuestro corazón De nuestra familia Nuestro hogar Y por supuesto Señor Nunca se ausente De nuestros cultos públicos Aquí en tu casa de la ciudad Queremos pedirte Señor Que se cumpla lo que dicen Donde estén dos o tres Congregados en mi nombre Yo estaré bien reídos A veces Señor No hemos dado un porcentaje Estamos en reunión Ya oramos Se supone que Dios está aquí Pero no es Se supone Ni siquiera lo merecemos Y a veces lo asentimos Lo asumimos Como si lo mencionamos Perdóname Señor Y permíteme reflexionar En estas cuatro barreras Que están impidiendo El avance de tu pueblo Podamos quitarlas Con tu gracia Y poner puentes En lugar de esas cuatro barreras En el nombre de Jesús Amén 1901 3 de abril Se celebraba el Congreso Mundial Número 34 De la Iglesia Ejercista El séptimo día Como el 56 O 56 O 56 No sé qué El próximo Se va a celebrar En San Antonio En Texas Cada cinco años La Iglesia Mundial Se reúne En diferentes partes Para hacer un congreso Se estudian diferentes temas Se habla De reportes Mundiales De cómo va avanzando La Iglesia Etcétera Pero en ese Congreso Número 34 En 1901 Dios le mostró Una visión Al pueblo de Dios A través del Ministerio de Edad de Juárez Y esa visión Quiero compartirla Con ustedes Porque es un llamado Un llamado Que bien podría ser Lo más urgente Que nosotros necesitamos Para asegurarnos La presencia de Dios En nuestra vida personal En nuestra familia Y por supuesto En nuestra casa de Dios De tal manera Que su presencia Causa temor Causa respeto Causa reverencia Y causa gozo Paz Alegría En el corazón Porque siempre su presencia Dice Baciová está En su santo templo Calle delante De toda la tierra Dios Impone Su presencia Impone temor Impone Respeto Reverencia Pero debiera ser Una inspiración Por ese Padre Tierno y Amante Que es nuestro Padre Celestial Vamos a empezarlo Y está listo Para que Dios diga Está Gracias Por favor Necesito que vayan Leyendo hermanos Porque está traducido Con letras en español Por favor O No Bien Hermano, oye, no se ha frijido ¿Qué carne lleva en su corazón? Estoy angustiado, hermano de Anís Mañana empieza el vigésimo cuarto congreso de la Asociación General de Barclay Es 1901 Y Jesús no ha venido Investigué algunos consejos de la hermana poeta Es una bendición que los comparte conmigo Es difícil leerlos Durante 40 años, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a Canaán En ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el pueblo de Dios Nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años Bueno, la sierra del Señor es directa respecto del pueblo de Dios La incredulidad, la incredulidad, la falta de consagración y las contiendas Este retraso es nuestra culpa Bueno, mi culpa Así es, déjame leer lo que ella escribió hace apenas 36 meses Esto es impresionante, en especial porque lo escribió durante mi mandato Si la iglesia de Cristo hubiera hecho su obra como el Señor lo ordenó Todo el mundo habría sido reamonestado Y el Señor Jesús habría venido a la tierra con poder y gloria Lo escribió hace 36 meses durante mi mandato Es nuestra culpa Le hemos fallado a Dios, hermano Como líderes, le hemos fallado Debemos ser un líderes Debemos ser ejemplos vivientes de lo que debe ser un líder Cuando Jesús está en su corazón Ya ni sé cómo pedirlo en oración ¿Cómo puedo pedir a Dios que sacuda este letalgo laodicense? Estoy completamente de acuerdo Estoy experimentando esa misma carga del corazón que usted experimenta Busquemos la ayuda del Señor Juntos juntos Oh, mi hermano Señor de la Gloria Hace mucho que estás listo para venir Sí, hermano Pero nos has estado esperando Por favor Perdónenos Y ayúdenos como líderes A entregarnos por completo a ti Sí, hermano Sabes que este pecado está a las puertas Cámbianos Ayúdanos a entregar el yo Y vivir en ti Por favor Todas nuestras vidas Hoy Sí Me buscamos por favor El minuto 9.48 También cuando esté listo me dejo una pilla No hay mucha diferencia, hermanos En el pueblo de Israel de antaño Con el pueblo de Israel espiritual Estamos en el mismo barco Estamos en la misma situación Pero con la diferencia Que nosotros estamos esperando la segunda venida Y creemos que está de lo más próxima De lo que nosotros nos imaginamos Y nuestro cuerpo Durmiendo Como la audicencia Dice el pastor Pablo Cada uno de nosotros Es su responsabilidad De una manera personal Estudiar su propio corazón Y pedirle a Dios Precisamente es La opción Y el derramamiento De su santo espíritu Según leímos En Éxodo El pueblo de Dios Estuvo muy triste En ese momento Cuando Dios le dijo Moisés Dile al pueblo Que es un pueblo de una serviz Son un credo Son un labor Etcétera Voy a mandar mi ángel Porque yo soy un Dios de palabra Voy a cumplir mi palabra El ángel va a ir Y va a ayudar Para abrirles el camino Hasta llegar a Canaán Pero mi presencia No estará En medio de palabras Mi presencia No irá en mi presencia Porque son un pueblo de una serviz Que en un instante No podría destruirlo Por causa de su maldad De su pecado Que no ser Esta experiencia Que pasó Moisés Que lo refleja El pastor Bato En 1901 Dice Nosotros como líderes No estamos siendo El mejor ejemplo Que bonito sería Que pudiéramos ser Un ejemplo De lo que es un líder Espiritual Cuyo corazón Está lleno de Jesús Y esa es una necesidad No solamente Del pastor Hermanos Es una necesidad De todos Y cada uno de nosotros Pero la carga Se hace un poquito Más pesada En aquellos que estamos Al frente De la congregación Al frente De la iglesia Él dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Pero en unos minutos antes Ya había dicho lo contrario Dice Pero Yo no subiré En medio de ti Mandaré mi ángel Porque eres pueblo De la iglesia Y sin embargo Dios Tuvo que condescender Por su gracia Por su promesa Habrá que mis ángel De que estaría Con su pueblo Y lo llevaría A la cana prometida Dios siempre va a cumplir Sus promesas Sus promesas Nunca van a faltar Fieles Y verdaderas Son sus promesas Y él se goce cumplirlas Pero a veces Se tiene que detener Tiene que postergar Cuarenta años Dice un escritor A Dios le tomó Un día Sacar a los rivalitas De Egipto Pero le tomó Cuarenta años Sacar a Egipto De sus vidas No sé cuánto tiempo Nos va a tomar A nosotros hermanos Pero El desarrollo del carácter Como cristianos Es el mayor desafío Al cual nosotros Debiéramos Realmente Dedicarnos Constantemente Moisés le pidió A Dios Que le mostrara Su rostro Que le mostrara Su presencia A ese grado De intimidad Estaba Y sin embargo Dios le dice No podrás ver mi rostro Porque no me verá Hombre y me mirá Y dijo a un Jehová He aquí un lugar Como a mí Y tú estarás Sobre la peña Y cuando pase mi gloria Yo te pondré En una peña En mi dura de la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que haya pasado Después apartaré Mi mano Y verás Mis espaldas Mas no se verá Mi rostro Un Dios condescendiente Hermanos Un Dios maravilloso Un Dios tierno Un Dios Papito Un Dios Padre tierno Y amante Realmente Al que tenemos Es un Dios De misericordia Y dice El profeta Esta es tu misericordia Señor Que no hemos sido Consumidos Esta es tu bondad Porque grandes son Tus bondades Nuevas son Cada mañana Si ustedes escucharon Si ustedes escucharon El párrafo que leyó El pastor El presidente De aquel tiempo En la conferencia General Él apuntó Cuatro situaciones O condiciones Prevalecientes En el pueblo Adventista Que dice El pensamiento Número uno La incredulidad ¿Cuál dije? La incredulidad La incredulidad Dice Hebreos 11 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Yo creo que cuando alguien No se agrada De nuestra presencia O no nos agradamos De esa persona De su presencia Pues Realmente Uno se agrada Uno se agrada ¿Qué caso tienes? Mi presencia Le es incómoda Mi presencia Le es No le es grata Y así Dios Tan educado Que es Él Se instancia Se aleja De la persona De la iglesia Cuyo Actitud Cuyo Actitud Es precisamente eso Incredulidad Una barrera Que está siendo El atraso De la pronta Venida de Jesús Es nuestra incredulidad No creemos Que nos puede usar De una manera Ordinaria Que somos Para hacer una cosa Extraordinaria Para la gloria de Él Nos creemos menos Nos creemos poca cosa Nos creemos Que no tenemos valor Pero si tan solo Creyéramos Y confiéramos En el poder Que tienen En sus manos Haríamos hasta imposible Para la gloria de su nombre La incredulidad Está siendo una barrera Y es el estéril Que cada uno En forma individual Y personal Pueda doblar su rodilla Y decirle Señor ¿Cómo está mi fe? La pregunta dice Cuando el hijo del hombre Vuelva ¿Hallará Venta a Dios? ¿Qué hallará En su pueblo? ¿Hallará Confianza Entrego En su dedicación? La incredulidad Está siendo una barrera Y la única manera Para que se convierta En fuente Es que tú Te pongas las armas Del yo Del orgullo Y la suficiencia propia Y dice Señor No yo Sino tú No yo Sino él La segunda barrera Que apuntó este pensamiento Es la mundanalidad Ese apego A lo mundano Ese apego A lo material Ese deseo De la compresencia propia Ese deseo Mundano De querer Compracer Solamente Nuestros deseos No importa Si a Dios Le parece O no Le parece La tercera La falta de Consideración Una entrega Sin reserva Una entrega Sin condición Debería ser La característica Que pueda ser La más relevante En el coloquista Que está a punto De ser trasladado A la patria celestial Una actitud De humildad En la cual Se manifieste Una obediencia Imposicional A los mandamientos Del Señor Una entrega A la humildad Una entrega Total Donde se quebrante El orgullo Donde se quebrante La suficiencia propia Y la arrogancia Que hay de un lado Para que el Espíritu Santo Pueda reinar En el corazón De la persona Convertirá a este En persona Consagrada Para Dios Número tres La tercera barrera Las contiendas Los pleitos Las disensiones La desaveniencia Las desunidades En el pueblo Incredulidad Mundanalidad Falta de consagración Y contiendas Y si ustedes se dan cuenta Queridos hermanos Este es un asunto Que apunta Al corazón De una manera Que es individual Esto no se resuelve En una semana de oración No se resuelve En una vigilia No se resuelve En una noche De consagración O de reconciliación Se resuelve A título individual A título personal En la que cada uno Se preocupa por la condición De su iglesia Como si de él Dependiera El avance De su pueblo El avance De su iglesia Y dependiera El derramamiento En el Espíritu Santo Una preocupación personal Individual Jesús Lo que fue dada Es que si este pueblo Quiere alcanzar Un nivel más alto Que cualquier otro Sobre la faz De la tierra Este pueblo Debe ser leal Y representar Correctamente La verdad El poder Santificador De la verdad Revelado En nuestra vida Nos distinguirá Del mundo Debemos Sostenernos Con dignidad Moral Manteniendo Una conexión Tan estrecha Con el cielo Que el Dios De Israel Pueda darnos Un lugar En la tierra Año Tras año Se reconoció Lo mismo Pero no se han visto Los principios Que exaltan A un pueblo Entretejidos Con la obra Dios Nos dio Clara luz Sobre lo que Debemos hacer O sobre lo que No debemos hacer Pero nos hemos Apartado De esa orientación Y me sorprende Que aún Tengamos La prosperidad Que hoy Gozamos Es por la gran Misericordia De Dios No por nuestra Justicia Para que su nombre Nos sea Deshonrado En el mundo La palabra De Dios Ha de ser Nuestra guía ¿Le han hecho Caso A sus Palabras? Mis escritos No deberían Reemplazar A la Biblia Sino Conducirnos A la palabra Descuidada Para que podamos Comer Las palabras De Cristo Y alimentarnos Con ellas Que con una Fe viva Seamos Edificados Gracias A lo que Ingerimos Si vivimos En obediencia A Cristo Y a su Palabra Comeremos Las hojas Del árbol De la vida Que son Para la sanidad De las naciones Que en este Mismo Encuentro Veamos Que el Poder De Dios Para convertir Es esencial Si nos Aferramos Al Maestro A todo El poder Que Él Nos ha Dado La salvación De Dios Nos será Revelada Amén En el pasado En el pasado No he estado En unión Con algunos De ustedes Y hoy Me miro Más Y más Como Dios Debe verme Porque Su palabra Bueno Leamos juntos Tú dices Yo soy rico Me he enriquecido Y de nada Tengo necesidad En mi autosuficiencia He sido justo Así Pero no sabes Que eres Desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Ahora puedo Ver que esta Es mi condición No la de otro La mía Mis ojos Mis ojos Se han abierto Mi espíritu Ha sido duro He sido injusto Y me he creído Correcto No obstante Mi corazón Está quebrantado Porque siento Que necesito Con desesperación Del consejo Que me han Escudriñado Escuche Te aconsejo Que compres De mi oro Refinado En el fuego Para que seas rico Y vestiduras Blancas Para vestirte Para que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Mi hermano Por favor Perdóneme He hecho De su vida El infierno He sido arrogante Es mi culpa También Por favor Perdóneme Hermanos Hermanos Y hermanas Hemos recibido Una gran luz Del Señor Es tiempo De creer Y caminar Bajo esa luz Amén Tenemos algo Que hacer Debemos De arrepentirnos De nuestros pecados Y humillarnos Ante Dios Se me ha hecho Difícil Como líder Desprenderme De las garras Del mundo Y Liberarme Del yo Con tantos ojos Sobre mí Sé que debo Hacerlo Por favor Perdone Mis daigadas Palabras Y mis acciones En su contra Lo perdono Pero no solo Ha sido usted He sido yo Mi egoísmo Traté de influir Sobre otros En su contra Puede Perdonarme Somos hermanos Unidos En Cristo La respuesta Es sí Sí Ángame Debo pedir Que me perdonen Lo siento Mucho Usted es mi hermano Pero no lo he amado Como a mí mismo Debo pedir a Dios Que me dé el amor Por usted Que profeso Por Cristo Amén Y yo Debo responder Al llamado Y la voluntad De Dios Perdóname Perdóname mi hermano Por andar hablando De usted De la junta A sus espaldas No puedo amar A Cristo Si no lo amo A usted Lo siento mi hermano Lo siento mucho Amén Amén Lest Lest Be the time That vines Our hearts In Christian Love A fellowship Amén O Elena ¿Dónde estoy? Tuviste una visión El Señor quería mostrarte lo que pudo haber sido Lo que podría haber sucedido en el Congreso de la Asociación General ¿Lo que vi no fue real? Temo que no El Padre estaba listo para derramar su espíritu sobre la Asamblea Y finalizar la obra en el mundo Y ejecutar su sentencia con justicia Pero los delegados no se miraron Si ellos en unidad hubieran dado el ejemplo de confesión y consacración Dando pruebas de haber recibido los consejos Y advertencias enviados por el Señor para corregir sus errores Se habría producido uno de los más grandes reavivamientos Que hubo desde el Pentecostés ¿Nunca sucedió? Elena White Tenía el corazón quebrantado Porque le revelé que en la historia pasada de la iglesia adventista Dios estuvo listo para retornar a la tierra Y llevarse a sus hijos a casa Poniendo fin a esa larga noche de lucha y dolor Pero como el Israel de antaño Se le usaron a entrar a cada uno No siguieron a Dios Ni confiaron en Él Se revelaron La mensajera de Dios ha sido El que piensa estar firme Migue y no caiga La vida cristiana, queridos hermanos Tiene más que ver Con la devoción íntima y personal del cristiano Que con reuniones contrativas Que con reuniones en grupo Las reuniones en grupo Realmente son una manifestación externa Pública De lo que sucede en la intimidad del hogar Por lo tanto De bien hacer reuniones en vices Reuniones de consagración Reuniones de gozo De alegría De celebración De adoración al Señor Por la experiencia íntima y personal Que cada uno estamos teniendo A su lado con Dios Por lo tanto Este Podría haber sido así Esta visión que no demostró Alero de Juárez Que esto podría haber sucedido En ese congreso mundial Me recuerda, queridos hermanos La tremenda tristeza Que puede surgir Después del 11 de julio De este año 4 a 11 Cuando la iglesia pueda ser Identificada Nuestra iglesia de artista A partir de ese congreso mundial Que está a las puertas Como la iglesia Ya no del libro Sino una denominación más Es por eso Que la conferencia general Preparó este video De esta visión Y hay mi llamado El pastor Miranda El pastor Ted Wilson Y otros más vicepresidentes En la que están invitando A todos los delegados Que habrán de hacerse presentes En Texas Dentro de dos meses Para que Hagan con el espíritu de oración Espíritu de la Biblia Espíritu de consagración De tal manera Que la incredulidad La mundanalidad Y la falta de consagración Como las contiendas Entre el pueblo de Dios No sigan más siendo Las barreras Que estorbaron Y postergaron La entrada Después de él A la canal celestial De una cosa Si estamos seguros Hermanos Y lo dijo Elena de Juárez No tenemos Nada que temer En el futuro A menos que nos olvidemos Como Dios Nos ha guiado En el pasado Esta iglesia Militante Está a punto De ser la iglesia Triunjante Y todos los que Abracemos La verdad presente De la palabra de Dios Triunfaremos Juntamente con él Pero no olvides No es Una reunión La que te va a dar Consagración La que te va a dejar De la mundanalidad La que te va a dejar De la incredulidad La que te va a dar Más confianza en Dios Etcétera Es tu íntima Personal Comunión Con Dios A solas 4 o 5 de la mañana A la hora que tú tengas Tu devoción personal En tu casa Si abres este santo libro Si le dedicas Unos 15, 20, 30 minutos O una hora Es como las hojas Del árbol de la vida Como la alimentación espiritual Sal con este pensamiento Querido hermano adventista Debo leer Debo estudiar Debo estudiar Más mi Biblia Lo digo claramente Mis escritos Dice el don de profecía Mis escritos No deben sustituir O reemplazar La palabra de Dios Si alguna razón Tuvieron Los escritos Que Dios mandó A través de los libros De la manera Son para exaltar La Biblia Para esclarecer La Biblia Para volverlos Al hívoro Queridos hermanos Rebo al Señor Con todo mi corazón Que nuestra iglesia Se haga presente En los cultos De oración No solamente Los sábados De la mañana Pero los domingos Los cultos De oración Los diarios La reunión De los domingos Pequeños La reunión De culto De divino Aquí Escuela sabática Sociedad de jóvenes Todo lo que tenga Que ser un implemento Para fortalecer Nuestra fe Aprovechemos Estos medios De gracia Que sinceramente Nos van a ayudar Pero eso no va a suceder Pastor A menos que A título individual Haya conexión Con Dios Personal Porque quien tiene Conexión Con Dios personal Le encanta La reunión En la iglesia Le encanta La sanidad De la iglesia Eso es algo natural No puedes Encantarte Feliz Estar contento De las reuniones Públicas Gozoso De las reuniones De la iglesia Si no tienes Una comunión Con Dios Íntima Y personal Al igual que Moisés Yo quiero pedirle Al Señor Que nos aumente La fe Que nos aumente La consagración Que podamos Sacrubirnos Del mundo De sus deseos Pecaminosos Y puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De su fe Y dice la palabra Yo edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Aún en medio De la crisis De la que está pasando La iglesia A nivel mundial Esa crisis Que va a haber Dentro de unos cuantos Dos meses Allá en ese Congreso mundial No conocemos No conocemos el futuro Porque si sabemos Que si nos Aferramos a su verdad Triunfaremos Totalmente Yo quiero invitarles A ir de rodillas En un acto Sencillo Y sincero De la consagración Como decíamos Señor Que esa visión Pueda Convertirse En una tremenda Realidad De nuestra iglesia Que si hay Contiendas Se hay creyentes Si hay Desavenencias Entre vosotros No continuar Señor En esa Índole En ese Caminar Sino que Arreglar nuestras Cosas Bendice a mi Iglesia Leísmo Señor La Iglesia Leísmo Señor Yo creo Que es noble Yo creo Que es dispuesta Pero todos Como con su Pastor Somos débiles Y somos Débiles Para darle Credibilidad A veces A instituciones Del mismo diario A creerle Al mundo Y dedicarle Más tiempo A los trabajos Que no tienen Nada de mal A las actividades Escolares Que tampoco Tienen nada de mal A ir a las tiendas Que tampoco Tienen nada de mal Señor Pero a veces Estamos dando Prioridad A otras cosas Que a las que Debieran Dar Por ello Señor Ayúdanos Entender individualmente Que significa Si yo estoy poniendo Una barrera En la humanidad Que cada uno Se analice Y que tú A través de tu Santo Espíritu Señor Te digas Mira para ti La humanidad Significa que tú Te encanta Te encanta Solamente Estás mirando Solamente Estás viendo Como el cabello Señor A cada uno Dinos Ayúdanos Para entender Que significa Esa incredulidad De la que habla Tu palabra Aumentanos la fe Señor Para confiar Completamente en ti Y creer Que cuando abrimos Este libro Usamos tu palabra Estamos oyendo Literalmente Tu voz Y de esa manera Apreciaremos Escuchando Escuchando Con mayor frecuencia Ayúdanos A valorar Nuestra comunión Interimensional Y al igual que El gran Moisés Dando la humildad Dando la sencillez De dialogar contigo Y escuchar Tu voz Bendice a mis jóvenes Adolescentes Y niños Aquí presentes Permite que ellos No vean El venir a la iglesia Como una práctica Religiosa Que hay que cumplir Para que papá y mamá No se lo Tú observa Los corazones De los jovencitos Si realmente Están agradecidos Por la vida Que les prestas Y ellos tienen Como un acto De gratitud Adorar Y reivindicar Tu santo nombre Bendice a los predicadores Que nos paramos Aquí en el cúlpito Señor Danos la unción Necesaria Y llénanos de Jesús Llénanos de tu gracia Que podamos ser Más bíblicos Más estudiosos De tu palabra Que podamos ser Más humildes Quita la arrogancia De la que hablaba Ese hermano Quita la suficiencia Propia y el orgullo Quita la sabrioduría Los chismes Quita de nosotros Señor Toda la basura Que estorba A la comunión Y danos gracia Danos perdón Danos fuerza Danos de tu santo espíritu Si hay algún matrimonio Que está En casi bancarrota Voy por tus manos Si hay algún joven Que está pensando Hasta quitarse la vida Hasta alejarse De su familia Ya no va a ir a la iglesia Ya no quiero nada Con Dios Perdónale y ayúdale Para enfocarse Correctamente Al pie de la cruz Aumentame la fe Señor Para confiar Que el mismo Dios Que nos creó Nos redimió Vendrá a rescatarnos Muy pronto En la cruz De los cielos Ayúdenos a emocionar Los cultos De una venida Señor A gozarnos De que Cristo Vive pronto Que podamos gozarnos Señor Compartiendo con otros A través de la clase De escuela sabática A través del grupo pequeño A través del fútbol A través de la amistad Etcétera Acepta este acto De la cruz De la nación Señor Pero enséñanos A entender Que este asunto No va a proceder A menos que sea En la intimidad De nuestra casa Hay la tranquilidad De nuestro hogar Aumentanos El apetito De la Biblia En el nombre De Jesús Amén Amén